Es más oscuro cuando ya va a hacerse claro Cuando la luna se hace polvo y no tengo tu mano Cuando el salitre sube por el malicón Despierta el sol, duerme en las luces de neón Qué extraño Quiero volver Al voy 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 Que me siento desamparado No veo la maca en la que te mecías a mi lado Qué le pasó a la gente que ahora vive aquí Que no parece ni arawak ni mancorí Qué extraño Quiero volver Al voy 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 ¡Suscríbete al canal!